comunidad. Y pues mediante este convenio que vamos a firmar hoy día de hoy, nuestra institución pone al servicio de ustedes a nuestros equipos profesionales, a nuestros estudiantes, con cada una de nuestras carreras para que ustedes hagan uso de la tecnología y el profesionalismo que tiene el instituto. El instituto tiene ya varios años acá en la provincia, son como 20 años y estamos inclusive inaugurando nuevas carreras que aspiramos que en este tejido social que tenemos que hacernos todas las instituciones públicas y ponernos al servicio de los demás, pues podramos lograr grandes metas y grandes objetivos. Particularmente con la Asociación de No Videntes de la provincia de Pastaza, para nosotros es un honor ponernos al servicio de ustedes y lo que ustedes requieran. Lo que considero que más importante son los talentos humanos, los recursos humanos que tienen las instituciones. Y acá nosotros reconocemos la calidad humana de Ángel con quien hemos tenido el gusto y el honor de compartir en algunos momentos. Y pues sabemos de su valía, sabemos de sus proyectos, de lo que piensa en el futuro, desarrollar. Y pues nosotros nos consideramos un aliado estratégico para que logra sus proyectos. Reitero nuevamente nuestro saludo a la Asociación de No Videntes de Pastaza, el saludo de parte de nuestro instituto y les cuento siempre a colaborar en todo lo que ustedes requieran. Estamos a la hora. Muchísimas gracias. Muchas gracias.